Boostrap 5 trae cosas extraordinarias, características soñadas por cientos de diseñadores y programadores web. Es por eso que hoy te voy a mostrar 7 cosas que tienes que conocer sobre esta nueva y fabulosa versión de Boostrap. Esta noticia nos cayó de sorpresa a muchos amantes de este framework, ya que aún disfrutamos de las características y de la potencia de la versión 4 de Boostrap. Pero es importante mencionar que a la fecha, es decir, en septiembre de este 2020, Boostrap 5 aún está en la versión Alpha. Así que por ahora lo recomendable es limitarnos únicamente a jugar con esta versión, a testearla, a probarla, para que cuando salga la versión estable ya tengamos ciertas nociones sólidas acerca de los cambios que ha traído la versión 5 de Boostrap. Y partimos con una pregunta que sé que me vas a dejar en los comentarios, me vas a bombardear con esto. Eric, ¿y cuándo estará listo la versión estable de Boostrap? La verdad es que no tengo ni la más mínima idea, pero si tomamos como ejemplo el tiempo que tomó la versión 4 de Boostrap, de la versión Alpha hasta la versión estable, fueron más o menos dos años y cuatro meses. Así que aún creo que hay mucho spam por rebanar. Y empezamos con la primera novedad que nos trae la versión 5, un rebranding y mejora en la documentación. Si ingresamos a v5.jetboostrap.com vamos a encontrar la página oficial del proyecto en la versión 5 de Boostrap y podemos ver un cambio en el logotipo. Un cambio importante, acá lo veo realmente mucho más moderno, con un degradado mucho más simpático y acá pues tenemos unos bordecitos que hace referencia a las llaves, ya que Boostrap está estrechamente ligado con el código. Me parece que este logotipo le da un look and feel mucho más 2020, ¿no? Y otro cambio importante es la documentación. Ingresamos a la sección Docs. A ver si comparamos la versión 5 con la versión 4 de Boostrap. Para empezar, aquí podemos apreciar que tenemos estos elementos deslizantes que nos facilitan, nos ahorran un clic para ingresar a las diferentes secciones de cada uno de los apartados. También podemos apreciar que hay una segmentación de contenidos mucho más específica. Ahora es más clara la navegación y algunos elementos importantes están mucho mejor segmentados. Por ejemplo, tenemos una página independiente para los Breakpoint. Los Breakpoint son una de las piezas fundamentales en Boostrap. Tenemos el contexto SM, MD, XL, LG, diferentes contextos más que en un momento vamos a hablar. Pero estos elementos anteriormente se encontraban en una sola página. Si vamos al layout teníamos cierta información, pero toda la información estaba concentrada dentro del grid. Acá tenemos una página inmensa, inmensamente grande y para movernos será relativamente complicado por más que tengamos estos enlaces de navegación. Pero toda esta información en una sola página era bastante abrumadora. Ahora Boostrap ha segmentado esta información dándole el lugar que merecen ciertas secciones importantes de Boostrap, como son los Breakpoint. Tenemos un apartado únicamente para el grid, para las columnas y para los elementos de utilidad y ciertos elementos más. Otro cambio importante es que al elemento form, o mejor dicho el componente form, pues está en una de las secciones principales de esta página. Debería estar dentro de componentes, pero a decir verdad este componente es uno de los más usados de Boostrap juntamente con el componente navbar. Todo un proyecto que usa Boostrap definitivamente va a tener un formulario de contacto. Y este formulario de contacto, pues obviamente tiene que estar creado usando las herramientas o el componente form que Boostrap te regala. Con esto ahorramos mucho código HTML, JavaScript y CSS. Otra cosa que es importante resaltar y a mí me ha alegrado mucho, es que por fin tenemos información relevante, importante y completa sobre la personalización de Boostrap. Algo muy usado, pero con muy poca información. A las personas que venimos trabajando con Boostrap desde la versión 1, nos ha tocado ir investigando e ir aprendiendo a la mala, por la mala información que había. No mala información, sino porque no había información detallada acerca de las variables. Teníamos que analizar los archivos fuente y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora Boostrap te proporciona un apartado llamado Customize. Y acá te muestra toda la información que tú necesitas para personalizar Boostrap, ¿de acuerdo? Acá por ejemplo te muestran, hay una sección únicamente para hablar sobre SAS. Esto ya lo teníamos anteriormente. Mira, esta información bastante interesante, pero nos muestra una sección de Option en donde nos explican de forma detallada para qué sirve cada una de las variables que encontramos dentro de Boostrap y cómo podemos usarlas para personalizar nuestros proyectos. Algo fenomenal. También nos dan información acerca del uso de colores y cómo utilizando diferentes elementos o variables que nos proporciona SAS, podemos crear diferentes matices de colores en función a los colores preestablecidos que Boostrap nos da. Incluso si que nosotros definimos nuestros propios colores personalizados utilizando diferentes variables como esta, vamos a poder crear este esta paleta de colores para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Característica número 2 de Boostrap 5, le decimos por fin, adiós a jQuery. Es bueno ver que Boostrap 5 va mejorando y adaptándose a los cambios actuales. Por fin he escuchado la plegaria de cientos de programadores web, ¿no? Esto creo que es uno de los cambios inclusive más importantes. La relación de amor y odio que tenía Boostrap con jQuery por fin se terminó. Y este ha sido un trabajo enorme enorme por parte del team de Boostrap, ya que han reescrito desde cero todos los componentes que usaban jQuery. Lo han pasado a javascript nativo, es decir, javascript plano y puro, lo que se conoce normalmente como vanilla javascript. Y eso no quiere decir que no podamos usar jQuery en nuestros proyectos. Por ejemplo, si tenemos una galería de imágenes que usa jQuery o tenemos un slide de imágenes, podríamos cargar jQuery e inicializarlo como siempre. Boostrap va a trabajar sin ningún tipo de problemas. Así que estoy seguro que esta nueva versión de Boostrap traerá muchos programadores, ya que verán con otros ojos a este framework. Por ejemplo, vamos a ver un componente, por ejemplo, el componente alert. Damos clic acá y vamos a ver en la versión 4 de Boostrap cómo funciona este componente o cómo lo inicializamos utilizando jQuery. Mira, por ejemplo, en la versión 4 que usa jQuery, para inicializar de forma manual un componente, en este caso este componente, tenemos que utilizar esta sencilla línea, ¿no? Que es la forma clásica, cómo se seleccionan elementos utilizando jQuery. Y llamamos a esta función. Ahora, utilizando JavaScript nativo sin jQuery, pues ahora lo tenemos que hacer de esta forma. Mira, podemos apreciar que es un poco más largo, no son cuatro líneas contra una única línea que queríamos antes. Pero la verdad es que trabajar directamente con JavaScript mejorará el rendimiento de tu sitio y además no cargaremos estos 74 kilobytes que pesaba jQuery. Así que le damos muchas gracias a jQuery y le damos un fuerte abrazo. Pero hasta aquí ha sido el trabajo con esta librería. Mejora número 3. Le decimos también adiós a Internet Explorer. Pero ya está bien, no le decimos adiós. Le damos una patada en el trasero. Ya nos tenía harto realmente. Dar soporte a Internet Explorer ha sido para nosotros, los programadores, una pesadilla que inclusive no nos dejaba dormir. Porque tu web podía estar funcionando bonito y no hablo solamente de la apariencia. Se podría ver bonito e idéntico en muchos navegadores. Pero en Internet Explorer no solamente no se veía bien, sino que el comportamiento inclusive no era correcto. Así que tenías que crear o modificar tu código CSS o JavaScript. Por fin le decimos adiós y no con un abrazo, sino con una patada en el trasero. Veamos ahora la característica número 4. Dejar de dar soporte a Internet Explorer abre el telón a una cuarta característica importante. El uso generalizado de la CSS Custom Properties. Que en lenguaje común quiere decir las variables de CSS. En Bustra 4 no podíamos usar de forma generalizada esta característica porque Internet Explorer no la soportaba. Para entrar en contexto y que me entiendas exactamente lo que estoy hablando. No solamente Sass maneja variables cuando estamos trabajando con CSS. También CSS3 permite el uso de variables. Y esto es algo que muy pocas personas saben. Esto nos va a permitir definir variables en un lugar y poder recuperar su valor en otro lado del documento. Como si se tratase de variables de cualquier lenguaje de programación como PHP o JavaScript. En este caso Bustra 4 solo usa variables CSS para los elementos de root. Vamos a ver unos ejemplos de la versión 4 de Bustra que encontramos en línea. Damos clic en esta tabla de precios. Vamos a darle clic al documento. Inspeccionamos para analizar el código fuente. Ampliamos un poco esto. Damos un clic en cualquier parte blanca del documento y marcamos la etiqueta HTML. Y acá podemos apreciar lo siguiente. Cómo se definen variables. Estas dos líneas acá quiere decir que se están definiendo variables. Pero no variables SA ni variables LES ni variables PHP o JavaScript. Son variables CSS. Esta característica en la versión 4 de Bustra se utiliza de manera bastante limitada. Para no depender exclusivamente de esto. Porque Internet Explorer no soporta esta característica. Pero acá podemos apreciar cómo se están definiendo. No únicamente en el root del documento. Ahora en la versión 5 de Bustra esta característica va a ser generalizada para todos los componentes. Veamos un ejemplo sencillo. Mira si vamos a la versión 5 de Bustra. A ver vamos no solamente. Bueno vamos a content. Donde estás content. Y vamos a revisar las tablas. Por ejemplo. En este caso mira. Vamos a chequear una de las tablas. Damos clic derecho. Inspeccionar. Vamos a un clic sobre una de las celdas. Mira acá seleccionamos la etiqueta table. Y podemos apreciar cómo para esta tabla se están definiendo diferentes variables. Mira por ejemplo tenemos la variable BS-table-BG. Para esta variable que ha sido definida. Vamos a ver cómo se usa. Mira. Ingresamos por ejemplo al cuerpo de la tabla. Damos clic en una de las celdas. Y damos clic en una etiqueta TD por ejemplo. Podemos apreciar cómo para el background. Para el color de fondo. Se está utilizando no un valor definido. Sino que se está utilizando una variable de CSS3. Así que para la versión 5 de Bustra. Vamos a contemplar esta característica de manera muy generalizada. Así que si no sabes cómo trabajar con la variable en CSS3. Pues te invito a que te vayas documentando. Ahora me preguntarás Eri. Pero cuál es la diferencia entre utilizar SAS o utilizar las variables de CSS. Nosotros utilizamos SAS cuando decidimos bajar el código fuente de Bustra. Es decir. Si nos dirigimos por ejemplo a JSTAR. Vamos a descargas. Si nosotros descargamos el código fuente. Hacemos uso de los archivos SAS. Y personalizar Bustra a nuestro antojo. Pero para eso tenemos que descargar el código fuente de Bustra. El uso de las variables de CSS3. Nos permite modificar con una simple línea de código. Es decir. Como definiendo unas simples variables. El comportamiento de Bustra. Pero de la versión compilada. De acuerdo. Es decir. Sin hacer uso. O sin descargar los archivos fuentes. Ahora veamos la característica número 5. Un sistema de columnas mejorado. Bien. Aquí vamos a ser sinceros. Los cambios para el sistema de columnas aún no son muchos. Porque estamos obviamente en la versión alfa. Recuerda que para la versión alfa de Bustra 4. El sistema de columnas era prácticamente idéntico. Inclusive las columnas flotaban. Utilizando la propia float left-right. Recién para la versión estable de Bustra 4. Se implementó de forma definitiva. Un sistema de columnas basado en Flexbox. Inicialmente para Bustra 4. Pues esta característica estaba deshabilitada. Y teníamos que editar los archivos A. Para hacer que las columnas usen Flexbox. Así que tengamos algo de paciencia. Ya que estoy seguro que se vienen cosas grandiosas para el sistema de columnas. Por ejemplo. Vamos a la documentación. Vamos a la layout. Y vamos a Breakpoint. Acá podemos apreciar algo interesante. Que se ha agregado un nuevo Breakpoint. Para Bustra 4 teníamos 5 contextos. El X-Small. El Small, Medium, Large, Extra, Large. Y ahora tenemos el Extra, Extra, Large. Es decir. Un contexto XXL. Este contexto se va a activar cuando la pantalla. De donde se visualiza un sitio de Bustra. Sea de 1400 píxeles o mayor. Para los que trabajamos de manera profesional con Bustra. Es decir. Creamos diseños totalmente hechos con Bustra. Nos damos cuenta que la anchura máxima del contenedor. Para cualquier proyecto de Bustra. Es de 1140 píxeles. Y esto vamos a comprobarlo justo ahora. Mira. Estamos. Bueno. Acá tenemos un ejemplo para Bustra 4. Y acá tenemos uno de las plantillas. Ampliamos un poco esto. Y vamos a seleccionar un container. Acá tenemos el contenedor. Vamos a apreciar que la anchura máxima de un contenedor. Es de 1140 píxeles. Esto quiere decir. Que el tamaño máximo que puede tener. O la anchura máxima que va a tener un sitio basado en Bustra. Es de 1140 píxeles. Pero ahora que pasa. Las pantallas han crecido enormemente. Y la mayoría de personas usan pantallas de 18 pulgadas para arriba. Muy pocas personas usan pantallas de 13, 14 o 15 pulgadas. Así que en esta versión 5 de Bustra. Pues nos regala por defecto un nuevo contexto. Esto es el contexto XXL. Nosotros en Bustra 4. No podíamos definir un espaciado personalizado para las columnas. Directamente en la fila. Es decir en la etiqueta row o en la clase row. Nosotros podíamos dejar esto por defecto. Pero si quisiéramos eliminar el espacio entre las columnas. Le asignamos la clase no-gooders. Y con esto se alineaba completamente el espaciado. Si bien es cierto. Podíamos definir un espaciado personalizado para cada columna. Por ejemplo de esta manera. Y vamos a la columna. Y acá le asignamos una de las clases que Bustra nos proporciona para definir espaciado. Son el PX. El padding en el eje horizontal. Guión 0. Ahí se quita el espaciado. Pero esto teníamos que hacerlo en cada una de las columnas de forma manual. Y esto era algo incómodo. Ahora en la versión 5 de Bustra ya podemos definir un espaciado variable entre cada una de las columnas directamente en la fila. Vamos a verlo. Mira acá tenemos un ejemplo sencillo. Por ejemplo vamos a darle clic derecho. Inspeccionamos. Vamos a jugar con este ejemplo. Vamos a darle un clic en esta columna. Y acá podemos apreciar que tenemos una columna y otra columna. Y dentro de esta columna tenemos una fila. Y acá se ha definido un GX-5. Nosotros podemos jugar entre valores de 0. De 0. Que quita totalmente el espaciado entre las columnas. Y un valor máximo de 5. Ahí está. Podríamos colocar por ejemplo un 3. Y este valor iba a ir variando. ¿De acuerdo? Si iba a ir reduciendo el espaciado hasta llegar a 0. Que indica que no hay ningún espacio entre las columnas. Así que con esta característica podemos modificar el espaciado entre las columnas. Definiendo una única clase. Pero lo interesante es que esta clase es responsive. Es decir, nosotros podemos definir por ejemplo para el contexto. O para pantallas pequeñas. Un espaciado de columnas de 2. O para pantallas mayores. Por ejemplo podríamos definir un GX. X hace referencia al eje horizontal. ¿De acuerdo? GX-MD para el contexto de los 768. Y pantallas de mayor tamaño. Un tamaño pues de cuánto? De 5 por ejemplo. ¿No? De tal manera que cuando estamos en pantallas pequeñas. El espaciado entre las columnas sea de 2. Pero cuando entramos al contexto MD. Es decir, los 768. Y tamaños mayores. El espaciado entre cada una de las columnas va a ser de 5. ¿De acuerdo? En este caso estamos utilizando el espaciado horizontal. Pero podemos definir un espaciado vertical. Con la letra Y. ¿De acuerdo? En ambos en este caso. Así que por primera vez podemos definir un espaciado mucho más flexible. Utilizando un par de clases en la fila. Yo estoy totalmente convencido que la versión estable Boostrap. Será reconstruido desde cero. Utilizando CSS Grid. En lugar de Flexbox. Y sobre esto hay muchas discusiones en Twitter. Bien. Característica número 6. Por fin. Después de tantas versiones. Boostrap cuenta con su propia librería de iconos. La aclamada Boostrap Icons. Y esta es una característica que vale la pena ponerle atención. Mira. Para los que somos unos dinosaurios. Recordaremos que para la versión 3 de Boostrap. Se integró la librería de iconos Flight Icons. Pero tenía algunos problemas de integración con los componentes. Y siempre había algo que no funcionaba. Esta librería era utilizada en todos los componentes de la versión 3 de Boostrap. Para la versión 4 Boostrap dejó de lado estos Flight Icons. Y la gran mayoría de usuarios optamos por integrar Phone Awesome. En esta versión 5 de Boostrap. Y podemos ingresar mira a la sección de iconos. Boostrap pretende desprenderse de Phone Awesome definitivamente. Recuerden que Phone Awesome es un proyecto gratuito. Pero tiene una versión comercial. Que hace algunos años recaudó más de un millón de dólares en una colecta grupal. Para lanzar la versión 4 o 5 si bien no recuerdo. En este caso Boostrap Icons será la librería de iconos oficial. Para todos los componentes de Boostrap. Si ingresamos al GitHub de este proyecto. Ojo. Este es un proyecto independiente. No porque descargues Boostrap 5. Vas a tener esta librería integrada. Acá vemos algunos detalles interesantes. Esta librería no tiene mucho tiempo. Pero ya tiene más de 1100 iconos en su haber. Son iconos en formato SVG. Que podemos integrarlos copiando simplemente el código. O utilizando dentro de las imágenes. O llamándolos con CSS. Y obviamente es una librería completamente gratuita. Así que tiembla Phone Awesome. Finalmente tenemos una característica importantísima. Que a mí me hizo saltar de mi asiento. Una nueva API de utilidades. Para empezar vamos a ver que es una utilidad. Las utilidades en Boostrap 4. Bueno siempre ha sido así. Tenemos una sección de utilidades. Son diferentes clases que nos permiten cambiar el comportamiento. De los elementos dentro de una página. Por ejemplo si ingresamos a Display. Boostrap nos ofrece diferentes clases. Para modificar el comportamiento de un elemento. Por ejemplo acá tenemos una clase honesta. La clase de Taeyong Inline. Esto hace que este div. Se convierta en un elemento en línea. Si quisiéramos que un elemento se comporte de forma. Que tenga un Display Block. Es decir se muestre o se comporte como un bloque. Nosotros podríamos asignar un elemento. Un D-Block. Y para un contexto mayor podríamos cambiar esto. Podríamos asignarle un D-Block. Espacio D-MD-Flex. Y hacer que para el contexto MD. Ese bloque se comporte como un elemento flexible. Es decir son clases útiles. Que nos van a permitir maquetar y formatear nuestro documento. Ahora que tiene que ver esto con la API. Para esto tenemos un primer enlace llamado API. Vamos a darle clic por ahí. Las personas que venimos trabajando años con Boostrap. Siempre nos hemos visto en la necesidad. De tener un mayor control acerca de las clases que Boostrap nos regala. En este caso para la versión 5 Boostrap nos ha escuchado. Y ahora tenemos una característica de personalización. Con un enfoque basado en API. Es decir con una serie de funciones. Vamos a poder modificar las clases que Boostrap nos regala. Pero no solamente modificarlas. Podemos eliminarlas. Podemos agregar nuestras propias clases. Y esto es genial. Por ejemplo vamos a hablar acerca de la clase Text. Ya nosotros hemos visto que a través de esta clase Text. Y sus diferentes variaciones. Podemos cambiar la alineación del texto. Pero que tal si que nosotros quisiéramos crear nuestras propias clases. Pues en este caso mira. Boostrap nos proporciona un API bastante sencillo. Pero alto. Obviamente para hacer uso de esta API. Tenemos que descargar el código fuente de Boostrap. Y trabajar con los archivos SAS. Dentro de nuestro archivo SAS. Tendríamos que colocar esta sencilla línea. En este caso este es el nombre de la función. Por así decirlo. Acá en Properties el nombre de la propiedad. Que nosotros vamos a modificar. Estos son los sufijos para las nuevas clases. Que se van a generar. Y estos son los valores correspondientes. Para cada una de las clases. En este caso si nosotros colocamos esta línea de código. El código CSS resultante sería esto. Mira. Opacity-0. Es decir el valor que hemos colocado acá. Opacity-25. Es decir el valor que hemos colocado acá. Y para cada nombre. Su respectivo valor. Es decir con este sencillo código. Estamos generando estas clases. Pero lo interesante de esto. Es decir. O lo fabuloso de esto. Es que estas clases. Pueden ser responsive. Si nosotros podemos generar diferentes clases. De utilidades. En función a los contextos. O a lo que se conoce como los breakpoints de Bootstrap. Es decir. Habilitando un único parámetro. Llamado responsive a true. Nosotros haríamos que Bootstrap. En lugar de generarnos este código. Nos genere estos códigos. En función a los diferentes contextos. Tenemos unas clases por defecto. Luego tenemos unas clases. Para el contexto SM. Unas clases para el contexto MD. Una clase para el contexto LG. Para el contexto XL. Y finalmente. Bueno. Acá falta ¿no? Finalmente una clase para el contexto XXLL. El último contexto que se ha agregado ¿no? Y esto nos daría libertad. A crear nuestras propias clases responsive. Con una mínima cantidad de código. Y esto es fabuloso. Y acá como podemos ver. Podemos remover inclusive. Algunas clases de utilidades. Que nosotros creamos. Que no vamos a implementarlas. De esta forma. Pues el código generado. Será algo reducido. Y estas son las 7 cosas. Que necesitabas conocer. De Bootstrap 5. Obviamente. Hay muchas cosas interesantes. Que se han agregado. Como por ejemplo. Se han agregado algunas clases. Para el elemento display. Se han rediseñado de cero. Los elementos para los formularios. E inclusive. En el G-Hat de Bootstrap. Se habla acerca de un nuevo componente. El componente. Off Canvas. Que me parece. Va a ser una cosa espectacular. Algo que nosotros. Hemos venido implementando. A través de librerías externas. Por fin. Vamos a tenerlo. Dentro de Bootstrap 5. Y mira más o menos. Lo que nos espera. Algo fenomenal. ¿No? Esto ya nosotros. Lo veníamos agregando. Utilizando diferentes. Librerías externas. Pero. El agregar esta característica. A través de un componente. Pues va a ser un. Gol. Las. Y esto fue un vistazo rápido. De lo que nos trae. El estado alfa. De la versión 5. De Bootstrap. Le dijo adiós. A JQuery. Adiós. Internet Explorer. Por fin. Incorporó un sistema de iconos. Nativos. Basados en SVG. Y un sistema de columnas. Siempre mejorando. Como desarrollador web. Por fin. Siento que Bootstrap. Está al nivel. Que se supone. Tiene que estar. Uno de los framework. Más importantes. Del mundo. Por favor. Quisiera que me dejes. En los comentarios. Que te pareció. Estas características. De Bootstrap 5. Crees que le falta algo. Te decepcionó. Que es lo que sientes. Al ver este nuevo Bootstrap. En la versión 5. Como ya sabes. Dale amor a este video. Reviente ese botón. Me gusta. Y si deseas estar al tanto. De todas las novedades. Que nos trae Bootstrap 5. Suscríbete a este canal. Dándole clic. A la campanita. Así que. Eso sería todo. Te ha hablado. Erick Mines. Y nos vemos. La próxima semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.